¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los chimpetes! ¡Se está quemando el santel! ¡Sálvalo! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Entonces acabo el fuego! ¡Ya! ¡Inténtalo! ¡Ahora sí! ¡Listo Gael! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Al fuego! ¡Hay que echarle helado! ¡Listo! ¡Los hermenos se están quemando! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Qué es! ¡Ahhh! 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 ¡Los hermenos se están quemando! ¡Hay que echarle agua! ¡Apáguen el fuego! ¡Apáguenlo! ¡Ya sé! ¡Hay que llamarla a los bomberos! ¡Muy buena idea! ¡Vamos! ¡Márcale, márcale! ¿Mi teléfono dónde lo dejaste? ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Toma! ¡Ahí te va! ¡Márcales tú! ¡No, tú márcales! ¡Ah, bueno! ¿Bueno? ¿Bomberos? ¿Pueden venir, por favor? Porque se está quemando. ¡Gare, gare, 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 ¡Gracias!